Si Albert Camus consiguió convertirse en uno de los grandes autores del siglo XX y ganar el premio Nobel de 1957 por su producción literaria, fue en parte gracias a los esfuerzos de su profesor de primaria. Quedó huérfano de padres antes de cumplir el año. De él sólo conservaba una fotografía. Su maestro, que conoció a su padre, se tomaba no sólo con él sino con todos un interés especial, y su dedicación y vocación fueron fundamentales en la formación de Albert Camus, que nada más recibir el premio Nobel de Literatura, le escribía la carta que vamos a leer, y también leeremos la contestación de su maestro. Creo que todos deberían leerlo, y ya damos comienzo, esperando sea de tu agrado. 19 de noviembre de 1957 Estimado señor Germain Dejo que la conmoción a mi alrededor estos días disminuya un poco antes de hablarles desde el fondo de mi corazón. Me acaban de otorgar un honor demasiado grande, uno que ni busqué ni solicité. Pero cuando escuché en la noticia, mi primer pensamiento, después de mi madre, fue para ti. Sin ti, sin la mano cariñosa que extendiste al pobre niño pequeño que fui, sin tu enseñanza y ejemplo, nada de esto hubiera sucedido. No le doy demasiada importancia a este tipo de honor, pero al menos me da la oportunidad de decirte lo que has sido y eres para mí. Y asegurarte que tu esfuerzo, tu trabajo y el corazón generoso que pusiste aún vive en uno de tus colegiales que, a pesar de los años, nunca ha dejado de ser tu agradecido alumno. Te abrazo con todo mi corazón. Albert Camis Mi querido niño, no sé cómo expresar el gozo que me diste con tu acto de gracia ni cómo agradecértelo. Si fuera posible, le daría un gran abrazo al grandullón en el que te has convertido y que para mí siempre será mi pequeño Camis. ¿Quién es Camis? Tengo la impresión de que quienes intentan penetrar en tu naturaleza no lo consiguen del todo. Siempre has mostrado una reticencia instintiva a revelar tu naturaleza, tus sentimientos. Tienes tanto más éxito por ser imperturbable directo. Y bueno, encima de eso. Tengo estas impresiones tuyas en clase. El pedagogo que hace concienzudamente su trabajo no aprovecha la oportunidad de conocer a sus alumnos, a sus hijos, y estos se dan todo el tiempo. Tengo una respuesta, un gesto, una postura son ampliamente reveladores. Así que creo que conozco muy bien lo amable que eras. Y muy a menudo el niño contiene la semilla del hombre en el que se convertirá. Tu placer por estar en la escuela estalló por todas partes. Tu rostro mostraba optimismo. Y nunca sospeché la situación real de tu familia al estudiarte. Solo tuve un atisbo cuando tu madre vino a verme acerca de que figurabas entre los candidatos para la beca. De todos modos, eso sucedió cuando estabas a punto de dejarme, pero hasta entonces me parecías estar en la misma posición que tus compañeros de clase. Siempre tenías lo que necesitabas. Como tu hermano estabas bien vestido. No creo que pueda encontrar un mayor cumplido para tu madre. Me da una satisfacción muy grande ver que tu fama no se te ha subido a la cabeza. Te has quedado en camis. ¡Bravo! He seguido con interés las múltiples vicisitudes de tu obra que adaptaste y también pusiste en escena. Los poseídos. Te quiero demasiado para no desearte el mayor de los éxitos. Es lo que te mereces. Sepan que, incluso cuando no escribo a menudo, pienso en todos ustedes. Madame Germain y yo lo abrazamos calurosamente a los cuatro. Afectosamente su yo, Luis Germain. Fin